vamos a ver cómo iniciar varias aplicaciones al mismo tiempo en windows 11 lo primero que tenemos que hacer es ir a los símbolos de sistema en la lupa mismo en el cuadro de búsqueda escribimos símbolo de sistema aparece en mejor coincidencia ya pues le damos ahí con el botón izquierdo de ratón y aquí tenemos que copiar esta línea la cual dejaré en la descripción del vídeo ahí control v le damos enter y se abre esta carpeta de aplicaciones la vamos a dejar ahí por el momento lo siguiente es abrir un blot de nota y pegar estas líneas de texto que será una por cada aplicación que queramos abrir simultáneamente con otra bueno en realidad el eco off esto sólo hace falta una vez esto sí que es lo que tenemos que copiar tantas veces como aplicaciones vayamos iniciar simultáneamente esto sería para tres pero bueno en el ejemplo lo vamos a hacer para dos con eso nos es suficiente aquí vamos a escribir exit volvemos a la carpeta de aplicaciones que anteriormente os indique y vamos a elegir las aplicaciones que queramos por ejemplo esta de bala volca le damos clic botón derecho a abrir ubicación del archivo y luego propiedades con el botón derecho sale este menú propiedades vamos a copiar aquí esto vamos a hablar de nota eso va aquí pegamos botón derecho y pegar Y el resto va en la parte de abajo. Vamos a por otra aplicación. Vamos con Héroicin. Ahora hemos dicho botón derecho, abrir ubicación de archivo, botón derecho otra vez y propiedades. Copiamos la primera parte, vamos a hablar de nota, eso iba aquí, pegamos, vamos a por la segunda parte. Perfecto. Vamos a dar archivo, guardar como, aquí ponemos todos los archivos, escribimos nombre cualquiera, ese nombre debe de acabar en .bat. Le damos a guardar. Y bueno pues ya tenemos aquí nuestro archivo y es recomendable llevarlo al escritorio o algún sitio que esté más localizado. donde os guste vaya, ya simplemente al hacer doble clic se iniciarán los programas o aplicaciones que hemos configurado. Si quieres modificar los programas o aplicaciones es tan fácil como editar el blog de nota. Para eso abrimos un blog de nota, le damos a archivo, le damos a abrir. Aquí seleccionamos todos los archivos, vamos a la ubicación donde hemos guardado ese archivo y doble clic, ya lo tenemos aquí, modificamos y luego repetimos el proceso para guardar. Nada más, un saludo, muchísimas gracias por la visita, chao. Adiós. Adiós. Adiós.